Ven, ven, oye Baila, baila con este ritmo sabroso Voz ahí baila con este ritmo sabroso Al comenzar este ritmo todos salen a bailar Y con la orquita la magnífica que el guaguanco va a sonar Baila, baila con este ritmo sabroso Voz ahí baila con este ritmo sabroso El bebé se está formando, se oyen los cueros sonar Y todos los bailadores le piden salsa nomás Baila, baila con este ritmo sabroso Voz ahí baila con este ritmo sabroso Con este ritmo sabroso Ay mira mi pareja que buena está Con este ritmo sabroso No, 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 no fare nada Con este ritmo sabroso Voz ahí baila, lo ponte a gozar Con este ritmo sabroso La magnífica te suena para gozar Con este ritmo sabroso Ya oye lo que bueno va Con este ritmo sabroso 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 Con este ritmo sabroso